Te doy la bienvenida a esta sesión de rotación de la conciencia, donde vas a experimentar un masaje en todo el sistema nervioso y una relajación y calma profundas. Recuerda que puedes descargar esta y todas mis sesiones de relajación en mi página web Para sesiones completas, visita mi comunidad Patreon. Te dejo el link en la caja de descripción de este vídeo. Ahora, estírate cómodamente. Deja que tus pies caigan flojos hacia los lados. Y mantén tus brazos ligeramente separados del cuerpo con las palmas de las manos boca arriba. Tápate si lo crees necesario. E incluso coloca un cojín debajo de tu cabeza para estar más cómodo, más cómoda. Quédate aquí unos instantes observando el flujo de tu respiración. Observa la inhalación de principio a fin y la exhalación de principio a fin. No modifiques ni cambies tu forma de respirar. Simplemente observa tu respiración y siente cómo te vas relajando a medida que respiras. Cada exhalación te invita a relajarte más y más. Y a abrirte a la experiencia de la rotación de la conciencia. Vamos ahora a iniciar la rotación de la conciencia. La rotación de la conciencia va a generar un profundo masaje en el sistema nervioso. Calmándolo y relajándolo completamente. Simplemente tienes que seguir con tu atención las diferentes partes del cuerpo que voy nombrando. Observa todo tu cuerpo desde arriba. Como si lo vieras desde fuera. Y lo observas totalmente relajado. Experimentando ahora una paz absoluta. Vas ahora a llevar tu linterna interior a alumbrar tu mano derecha. Y solo observa qué sensación hay en tu mano derecha. A continuación vamos a mover la conciencia alumbrando con esa linterna las diferentes partes del cuerpo. De forma rápida y continua. Cada vez que yo diga una parte del cuerpo, deberás alumbrarla con tu linterna, localizarla y sentirla. Y una vez la sientas y la alumbres, sentirás inmediatamente una relajación profunda. Iniciamos en la mano derecha donde te encuentras ahora. Mano derecha. Dedo pulgar. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Cuarto dedo. Quinto. Palma de la mano. Dorso de la mano. Muñeca. Palma. Antebrazo. Codo. Brazo superior. Hombro derecho. Axila. costado derecho del tronco, cintura derecha, cadera derecha, muslo de la pierna derecha, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón derecho, toda la planta del pie, empeine, dedo gordo del pie derecho, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, lleva ahora tu atención a tu mano izquierda, alumbrando tu mano izquierda, siente como se relaja, dedo pulgar, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto, palma de la mano, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo superior, hombro izquierdo, axila, costado izquierdo del tronco, cintura izquierda, cadera izquierda, muslo de la pierna izquierda, rodilla, pantorrilla, tobillo izquierdo, talón, toda la planta del pie izquierdo, empeine, dedo gordo del pie izquierdo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, cuarto dedo, quinto, quinto, lleva ahora tu atención a la zona superior de tu cabeza, alumbrando la coronilla, cintura día, frente, cien derecha, cien izquierda, cien derecha, cien izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, Entrecejo Oreja derecha Oreja izquierda Párpado derecho Párpado izquierdo Ojo derecho Ojo izquierdo Fosa nasal derecha Fosa nasal izquierda Punta de la nariz Mejilla derecha Mejilla izquierda Labio superior Labio inferior Barbilla Mandíbula Cuello Garganta Clavícula derecha Clavícula izquierda Lado derecho Lado derecho del pecho Lado izquierdo del pecho Centro del pecho Abdomen Abdomen Ombligo Bajo vientre Ingle derecha Ingle izquierda Genitales Cuadríceps Derecho Cuadríceps Izquierdo Rodilla derecha Rodilla derecha Rodilla izquierda Tibia derecha Tibia izquierda Empeine Empeine Derecho Empeine Derecho Izquierdo Izquierdo Dedos del pie derecho Derecho Izquierdo Dedos Del pie Izquierdo Lleva ahora Tu atención De nuevo A la coronilla Alumbrando La parte superior De tu cabeza Zona Zona Posterior De la cabeza Nuca Homóplato Derecho Homóplato Izquierdo Lado Lado Derecho De la espalda Lado Izquierdo De la espalda Columna Vertebral Toda La espalda Glúteo Derecho Glúteo Izquierdo Muslo derecho Por detrás Muslo Izquierdo Por detrás Corva Corva De la rodilla Derecha Corva De la rodilla Izquierda Gemelo Derecho Gemelo Izquierdo Talón Derecho Talón Izquierdo Planta Del pie Derecho Planta Del pie Izquierdo Ahora Intenta Sentir Cada parte Interna De tu cuerpo Alumbrándola Con tu linterna Y experimentando Una relajación Inmediata El interior Del cráneo El cerebro El oído Derecho El oído Izquierdo Izquierdo Las fusas Nasales El interior De la boca La lengua Las encías El paladar La dentadura El esófago El esófago La tráquea El pulmón Derecho El pulmón Izquierdo El corazón El corazón El estómago El riñón derecho El riñón izquierdo Izquierdo El intestino Delgado El intestino Grueso Ahora Toma conciencia De las partes Grandes De tu cuerpo Alumbrándolas Con tu linterna A medida Que las nombre Y experimentando Una relajación Completa Toda La pierna Derecha Toda La pierna Izquierda Las dos Piernas A la vez Brazo Brazo Derecho Brazo Brazo Izquierdo Izquierdo Los dos brazos A la vez La espalda, el abdomen, el pecho, todo el tronco a la vez. La cabeza en su totalidad. Ahora, siente todo tu cuerpo a la vez. Alumbra todo tu cuerpo a la vez, todo tu cuerpo a la vez. Siente todo tu cuerpo a la vez. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Hemos llegado al final de esta sesión. Puedes quedarte aquí y dejarte llevar por el sueño o bien incorporarte si lo deseas. Recuerda que puedes descargar esta sesión en mi página web. Y para no perderte ninguna práctica futura, suscríbete a este canal. Dale me gusta si has disfrutado de esta sesión y escríbeme qué sensaciones has tenido. Un abrazo y hasta pronto. 4 8 8 4 8 9 11